En la pista, lote número 41 señores, son 6 vacas paridas con 6 crías macho. El peso total para ellas es de 3.640 kilos, peso promedio para cada una es de 607 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 9.50 de la mañana, lote número 41. Son 6 hermosas crías señores. ¡Gracias!